Lástima que por las condiciones actuales no puedo verles, no puedo conocerlos en persona, pero bueno, en algún momento tendremos la oportunidad de hacerlo. Mi nombre es Alexandra, como dice Gabriela, tengo bastante tiempo ya de estar en Macopa. He tenido la oportunidad de estar en diversas oportunidades en las fábricas de National Gibson, de VSG en Estados Unidos. He tenido esa oportunidad, entonces tengo amplio conocimiento del sistema liviano, desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Hoy vamos a ver un tema sencillo. Existen unos temas un poco más avanzados, como paredes cortafuegos, como cielos sismoresistentes, como sistemas shuffle, que podemos hablar en una ocasión. Si nos da tiempo, lo podemos mencionar un poco y si no, mejor en una próxima charla podríamos verlo de una manera más detenida. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de entramado de paredes, de forros internos, forros externos, cuáles son los elementos, cómo se forra, etc. Las principales marcas que venden Macopa son USG, National Gibson y Nauf. USG, United States Gibson, fueron los que inventaron el Gibson en 1900. Después su competidor National Gibson ha generado láminas similares. Y Nauf es una empresa alemana que es un monstruo, el dueño se llama Alexander Nauf. Y Alexander ha venido a comprar la mayoría de fábricas de Gibson, no solo de Estados Unidos, sino de toda Latinoamérica. Entonces, antes, por ejemplo, Macopa vendía de Colombia Jeep Black, ya es Nauf. Vendía de Honduras Jeep Saint, ya es Nauf. Comics en México también es Nauf. Y desde el año pasado, USG también es parte del grupo Nauf. Eso para que ustedes sepan, para que ustedes conozcan cuáles son las principales marcas que van a ver en el mercado y a nivel mundial. Ok, rápidamente para hablar qué es Macopa. Macopa es una empresa que tiene más de 45 años en el mercado de capital nacional. Macopa tiene tres líneas de negocio principales, sistema liviano, aceros y vidrio. La imagen de aquí arriba es nuestra fábrica de metales, donde Macopa dobla todos los metales, tanto del sistema liviano como estructurales. Estos son algunos de los productos y marcas que vendemos. National Gibson, USG, Armstrong, John Marville, que es la fibra mineral que se utiliza en paredes corta fuego. Nauf, que es fibra de vidrio para paredes en temas acústicos. Vinyl Corp, que ahora lo vamos a ver, son perfiles plásticos para darle acabado a las paredes y a los cielos. Gypsen, que lo compró Nauf. Helbex, American Standard, que son empresas locales. Impersa, Laticred, Lysen, Sagoan, que es una empresa mexicana que nos vende vidrio. Olimpia, que es una empresa que vende todo lo que son accesorios para temperado. Borg, que es un rodapié vinílico. Georgia Pacific, que es un OSB que utilizamos en los techos de teja asfáltica que tienen una prueba UL de una hora. Y Taipar, que es una membrana que ustedes van a ver ahora, que es una barrera de agua para las paredes livianas exteriores. Ok, nosotros también en la parte de vidrio manejamos con sistema morocortina, sistemas tradicionales. Tenemos un cuarto limpio donde se fabrican láminas de insulado. Y esto siempre me gusta mencionarlo porque por lo general la gente piensa que Macopa es solo sistema liviano. Ok, ¿qué es un sistema liviano? El sistema liviano o muroseco drywall es un sistema seco. Es un sistema que utiliza muy poca agua a la hora de su elaboración, nada más a la hora de aplicar acabado. Por lo general los sistemas livianos van a estar compuestos por yeso, fibroyeso o cemento en los paneles y estructura liviana que por lo general en nuestro país va a ser acero galvanizado. En Estados Unidos sí es muy utilizada la madera, entonces vamos a encontrar en los manuales de la asociación de Gibson, todos los ensambles cortafuegos tanto en acero galvanizado como en madera. Y posterior accesorios y acabados. Con las paredes livianas podemos hacer, perdón, con el sistema liviano liviano podemos utilizar, hacer paredes internas, externas, cielos aleros, ductos, ensambles acústicos y de resistencia al fuego. Pero es muy importante siempre recalcar que el sistema liviano, como su nombre lo dice, es un sistema que no está hecho para soportar su propio peso, solo para soportar su propio peso, no está hecho para soportar pisos adicionales, cubiertas, sino que él va a necesitar una estructura primaria que puede ser en acero o con fundaciones, columnas y coronas en concreto. ¿Cuáles son las ventajas del sistema liviano? Bueno, es súper rápido de instalar, es resistente a la humedad. Podemos hacer paredes cortafuegos desde una hora hasta cuatro horas. Hay láminas que son resistentes a hongos y a plagas. Hay láminas que son resistentes al impacto. Se pueden generar ensambles para lograr cierto nivel de STC, que es el Sound Transmission Coefficient, el coeficiente de transmisión de sonido. Hay un menor impacto ambiental porque por lo general en Estados Unidos la mayoría del yeso es reciclado, entonces en temas lit también se puede ver cómo los materiales pueden ayudar para lograr la puntuación que se ocupe. Se puede lograr versatilidad de diseños versus un sistema de concreto que por lo general donde puse la pared ahí quedó y ya no hay nada más que hacer que volar sin cel y disco por un buen rato. Ok, su peso es bajo, lo que permite que las estructuras sean menos robustas. El sistema liviano está compuesto en paredes por un STUT y un TRAC. El STUT van a ser los postes que se van a colocar o a cada 40 o a cada 60 y el TRAC va a ser mi función cómodo de fundación y de corona. Existen diferentes anchos de estructura de acuerdo a la necesidad que tenga yo del ancho de la pero adicional a eso de la altura que vaya a tener la pared. De acuerdo a la altura de mi pared, de acuerdo a los PSI que vaya a resistir la pared, entonces yo reviso en tablas cuál es el ancho de estructura mínimo y cuál es el espesor de esa estructura. Entonces existen en 1 y 5 octavos, 2 y media, 3 pulgadas que es una medida tropicalizada, ustedes no la van a encontrar en ningún manual gringo, 3 y 5 octavos, 4 y 6. Los largos existen desde 8 pies, 2,44, 9 pies, 2,74, 3,05 que son 10 pies y 3,66 que son 12 pies. Por lo general, si las, como Macopa fabrica su estructura, entonces cuando hay un proyecto donde todas las paredes son a 3,50, pues se corta el STUT a 3,50 para no gastar tiempo de manodobra haciendo traslapes. En caso de que hubiera que hacer un empalme en el proyecto, se hace de 40 centímetros. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo se hace. Ahora, en Estados Unidos la SSMA tiene parámetros para determinar cuándo una estructura es gauge 25, cuándo es gauge 22, cuándo es gauge 20. Entonces, en el país, por lo general, antes decían calibre 20 comercial y era calibre 22. Eso no existe. Entonces, desde hace más de 10 años, Macopa comenzó a colocar en la factura cuál era el espesor de metal que estaba vendiendo para evitarle confusión a los clientes. Porque, por lo general, el calibre 20 es 0.80 y otras personas vendían 0.70 como 0.80 y el 0.70 no es apto para fachadas. Entonces, de esa manera minimizamos y cambiamos el mercado y ahora nosotros, más bien en fachadas, colocamos 0.90. Ahora, existe un mínimo, existe un diseño y, bueno, las bobinas que traemos nosotros. Siempre dentro de las medidas estándar. Ahora, cada bobina viene con un recubierto de galvanizado que, por lo general, es G40. Ya, cuando es estructura más gruesa, como por ejemplo esta, que es 1.2, 1.5, 1.8, que es ya prácticamente un perling, ahí las bobinas vienen con un baño galvanizado de G60. Muchas veces, en la caja, por un error, ellos colocan G90. Entonces, mucha gente piensa que están solicitando 0.90, pero en realidad lo que están solicitando es un baño galvanizado G90 y, posterior, le solicitan a la constructora un, como que le devuelvan dinero porque ellos solicitaron G90 y se les está instalando G40. o G60. Entonces, eso es importante que ustedes como ingenieros lo entiendan para cuando ya estén en la calle y estén viendo un proyecto, sepan qué significa el Gage. Ok. Existe un manual que se llama el Handbook de USG, que mucha gente lo conoce como la Biblia del Sistema Liviano. En la página 77 está esta tablita que es la altura de las paredes. La altura de las paredes, como les mencionaba ahora, el ancho se va a determinar de acuerdo a la altura. Entonces, por ejemplo, para una deflexión de L120 yo lo puedo usar para paredes que se vayan a utilizar momentáneamente, como por ejemplo en un centro comercial, yo coloco estructura y coloco lámina simplemente mientras realizo la obra de local. O sea, es una pared temporal. L240 es para la mayoría de las paredes internas y una deflexión de L360 la utilizamos para fachadas. Entonces, por ejemplo, veamos acá que está marcado en 4 pulgadas. Entonces, por ejemplo, en 4 pulgadas aquí está la separación. acá está la separación de los postes que está o a 60 o a 40. ¿Ok? Entonces, 4 pulgadas a cada 40 con 5 pounds square feet de presión con una deflexión de L240 para calibre 25 mi altura máxima es 4 metros 67. Para calibre 20 mi altura máxima es 5 metros 59. Si tuviera que usar una pared de más de 7 metros de altura entonces tendría que ser con una estructura de 6 pulgadas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tornillos con los que yo anclo la estructura? La estructura se va a anclar con los tornillos que en el mercado se conocen como tornillo fijolillo. Son tornillos de 7, 16 pulgadas. Para calibre 22, 20, 18 y más se utilizan punta broca y para estructuras más delgadas como las que vimos en la tabla que era calibre 25 o calibre 26 se utilizan tornillos punta fina. Si yo tuviera que hacer un empalme porque no compro la estructura a la medida, no la solicito con unos días de antelación, entonces los empalmes se pueden hacer de todas estas formas. Se puede colocar un stud con stud de espalda con espalda, se pueden colocar como abrazados, se puede colocar un par de studs como este con un pedazo de track o puedo colocar un pedazo de stud un poco más pequeño, siempre y cuando el ancho del perfil que esté traslapando sea de 40 centímetros. Ahora, ¿cómo se ancla el track al suelo? El track al suelo se va a anclar con pernos que los pernos son estos, los pernos hay de una, una y un cuarto, una y media y una y tres cuartos, pero ese perno va a ocupar fuerza para perforar el track y perforar la losa, ya sea de piso y de entrepiso. Entonces, para perforar, para la fuerza que él va a requerir, la va a tomar de los explosivos. Los explosivos hay en diferentes colores, el colores está en la punta del explosivo. El que más se utiliza es el verde porque es carga intermedia, pero existe el amarillo que es para concreto estructural y el café que es para paredes de bloc que es un poco más suave. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a colocar en el suelo? Se van a colocar dos a cada 60 o en zigzag a cada 30. Eso es lo primero que uno revisa cuando está inspeccionando pared livianas. ¿Cómo colocar los pernos en el track? Ahora, yo puedo colocar la estructura o a cada 40 o a cada 60 como en este caso. ¿En qué cuáles paredes puedo colocar a cada 60? Paredes internas, paredes que no tengan pesos adicionales como en chapes, que no tengan muebles que soportar, entonces yo puedo colocar la estructura a cada 60. Por otro lado, si tengo las condiciones anteriores, en chapes, láminas muy pesadas, tiene que ser a cada 40.5. Esto, sé que es complicado de evitar en los proyectos, es complicado porque por lo general uno va armando paredes en los pisos inferiores y todavía no se ha colocado la cubierta, pero la corrosión blanca inicia cuando la estructura se expone a agua y oxígeno e inicia el proceso de corrosión blanca, entonces es muy probable que dentro de un tiempo se destape esa pared y la estructura ya no exista. Entonces, siempre que sea posible hay que evitar que la estructura se moje. Si la estructura se moja, hay que limpiarla, secarla y colgarla en forma vertical, esperar que se seque por completo para poder utilizarla. Ok, vamos a ver. Ok, estas son formas de cómo se ancla la estructura en intersecciones. El primer caso es una intersección en T. Yo tengo dos opciones, puedo colocar un track por cada sección o puedo pasar la lámina directo y después colocar el track. Entonces, es muy probable que el instalador de Gibson les diga yo necesito lámina para estructurar y es porque ellos se apoyan en la lámina para hacer intersecciones. Esto pasa mucho en paredes y también en cielos en cenefas en detalles especiales. Ok, ¿cuándo estamos cotizando? Puertas, por lo general se pasa directo sobre puertas y ventanas porque la estructura que no estoy utilizando acá la voy a utilizar como adicional en el marco de la puerta. Entonces, y el forro, ahora van a ver ustedes la manera correcta de formar un marco de puerta. Entonces, por lo general se pasa directo sobre puertas y ventanas. Un elemento adicional al study track en las paredes es el canal cielo. El canal cielo se llama canal cielo porque se utiliza para colgar los cielos en gypsum, pero también se utiliza como canal rigidizador. Entonces, se utiliza de esta manera. Se atraviesan todos los huecos que tienen los studs, se anclan con un pedazo angular y se colocan tornillos en el canal y tornillos en el stud. Con esto logramos que las paredes queden sumamente rígidas. Esta es otra manera de rigidizar la pared con flejes. El detalle con este es que si es una lámina muy gruesa, si es una lámina densa como el B-Rock o el Fiber Rock que ahora las vamos a ver, esta lámina reflejaría una panza por un tipo de fleje como este. Cuando se requiere, por ejemplo, colgar pantallas con colgar muebles, lo que se hace es que se sangra un track y se coloca de esta manera para anclar muebles o cualquier cosa pesada. Otra manera de rigidizar la pared es con madera. El detalle con la madera es que al ser un ser vivo él se va a mover diferente de la estructura y puede que genere pandeo, entonces no es muy recomendado. Ok, ahora, ¿qué pasa si no puse refuerzo en mi pared y ahora necesito colgar algo? Ok, existen estos pernos o fijadores mariposa que ellos entran y después de que entran se abren y tienen una muy buena resistencia al corte y a la extracción. Si ven, por ejemplo, este tiene 22 kilos al corte y 14 kilos a la extracción, pero si vemos la tabla que está acá, de acuerdo al diámetro va mejorando mucho la extracción. Entonces, por ejemplo, en el banco central había unos cuadros pesadísimos y no se puso el refuerzo, entonces, se utilizó este tipo de elemento para garantizar de que iba a aguantar y que no le iba a caer a una persona estos cuadros que actualmente están colocados. Ok, existe otro tipo de armado de paredes que se llama chase wall, que es doble línea de estructura, que por lo general se utiliza en ductos o se utiliza entre apartamentos para yo poder bajar por ahí toda la tubería del edificio. Esta estructura por lo general se debe anclar o con un pedazo de lámina o con un pedazo de la misma estructura para que ella no se abra. Esto es Plaza Lincoln unos cuantos años atrás, aquí las paredes se hicieron paredes de hasta 12 metros de altura en 1.8 en 6 pulgadas, con eso la constructora entregó el proyecto 2-3 meses antes de la fecha estimada porque no tuvieron que hacer a cada 305 una estructura primaria que soportara las paredes livianas y el cálculo estructural lo hicieron los ingenieros y con eso se avanzó bastante en obra. Este es el Hospital del Trauma también, hace bastantes años atrás, donde por todo lo electromecánico no se podían llegar las paredes hasta losa. En estos casos hay que colocar postes o arriostres a cada 60 en ambas direcciones para garantizar de que la pared quede rígida aunque no el track no esté llegando a la losa entrepiso. Ok, ahora vamos a hablar de paredes externas, ya vimos el tema de paredes internas. Si alguien tiene alguna duda entonces la pueden ir anotando ahí y luego las vemos al final de la charla. Ok, las paredes externas existen varias formas de hacerlas. En este caso que vemos acá es como este caso que va cortado entre losas de entrepiso pero también existe la forma de hacerlo tipo muro cortina. aunque se haga muro cortina noten que el track está completamente apoyado en la losa inferior. Han pasado casos como una fachada en un hospital hace como 15 años que pensaban que el track podía levitar entonces le pusieron unos pedacitos de la misma estructura liviana y colocaron todo el peso de la fachada sobre esos pedacitos de estructura y la fachada se vino completo. Entonces siempre es muy importante que el track descanse por completo en la losa. En caso de que no descansara en la losa solo puede salirse un tercio de su ancho. ¿Por qué les digo esto? Porque está pasando muchísimo lamentablemente en el mercado tico que las y si hay algún compañero que trabaja en una de esas empresas me desmientes y no voy a decir si voy a decir una mentira pero las empresas de cemento actualmente parece que se les perdió el plomo y luego hay que darle plomo a las fachadas con las paredes livianas entonces hay que sacar o meter las paredes para que la fachada tenga plomo pero la estructura no puede salirse más de un tercio de su ancho si la estructura se sale más de eso entonces ya hay que hacer un cálculo estructural para ver qué tipo de angular me va a soportar la carga de la fachada ok básicamente eso es estructura de fachadas perdón no les mencioné disculpen no les mencioné que la estructura de fachadas siempre tiene que ser mínimo calibro de 20 la distancia mínima a instalar la estructura que vemos aquí colocada es 40 centímetros puede que de acuerdo a la velocidad del viento etcétera se realice tabla y nos indique que la estructura debe colocarse a cada 30 o a cada 20 pero el mayor distanciamiento en fachadas es 0.40 por un tema de láminas o sea la lámina no va a soportar que esté a una distancia mayor a 60 no lo soportaría ok por lo general el track se va a fijar de la misma forma como vimos anteriormente 2 a cada 60 o en zigzag a cada 30 y los anchos recomendados son 4 y 6 pulgadas ok ahora hablemos del entramado de cielos los cielos en gypsum están compuestos por tres elementos está compuesto por un angular este angular que el angular lo que va a hacer es darme el nivel del cielo esa es la función del angular el angular yo lo voy a anclar a todo el perímetro del cielo y con él yo voy a tener la altura del cielo el furring que va a ser el papel de mi stud porque va a ser el que me soporte las láminas y el que yo ancle las láminas y el canal del cielo que es el encargado de sostener todo el cielo ok entonces por ejemplo acá tenemos los furring los furring están anclados a la lámina y el canal del cielo yo lo estoy anclando por medio mecánico al furring y este es el encargado de sostenerme el cielo que por lo general se le colocan patas a cada metro veintidós en ambas direcciones para sostener el cielo en caso de que el furring hubiera que ser traslapes igual que con los studs los furring en este caso el empalme es de 15 a 20 centímetros el angular no requiere empalme el canal cielo si requiere empalme ahora al igual que con el furring existen diferentes espesores de metal el mercado lamentablemente nuestro mercado es un mercado de precio entonces cada vez busca cosas más y más baratas entonces es muy probable que ustedes en ferretería encuentren metales muy muy delgados prácticamente como un sorbeto que no deberían de ni siquiera utilizarse en nuestro país entonces existen metales de 0.32 0.36 0.40 cuando según norma gringa lo mínimo debería ser .44 y calibre 22 0.70 y también existe calibre 20 0.90 en furring y en canal cielo como es el encargado de sostenerme el cielo de acuerdo al tipo de lámina que se va a colocar mínimo es un 0.70 o sea calibre 22 0.90 calibre 20 o 1.28 todos son en este caso galvanizado G60 ok ya vimos cómo se arman la estructura tanto interna externa y cielos ahora vamos a hablar de láminas ok nosotros Macopa es una empresa muy afortunada porque a nivel mundial si se vende National Gibson no se vende USG y viceversa pero Macopa empezó vendiendo National Gibson y Armstrong y posterior se le sumó USG por la importancia que tiene en el mercado tico y porque a nivel centroamericano Costa Rica es el país más avanzado en el uso del sistema liviano ok entonces existen láminas de Gibson regular que es esta que está acá que básicamente es papel y yeso el papel lo único que está haciendo es sostener el yeso si ese yeso se rompe se va perdón si el papel se rompe se va a desprender el yeso ese papel no está apto para resistir humedad adicional a la de la pasta entonces si yo le voy a aplicar muro seco o le voy a aplicar un pegador de piso y se me ocurre tras de eso agregarle un enchape la humedad extra junto con el peso va a hacer que el papel se desprenda del yeso y se caiga el papel con todo y enchape luego existen láminas tipo C y tipo X que son de Gibson regular pero que su núcleo está tratado para usarse en paredes cortafuegos entonces las láminas por sí solas que es una pregunta que me hace mucho cuánto me retarda esta lámina el fuego la lámina por sí sola no retarda el fuego es un conjunto de elementos que huele determina que con esto logramos un retardo al fuego como les mencioné al principio desde una hora hasta cuatro horas luego tenemos láminas que tienen el papel verde que la primera que se usaba en el mercado es la MR que es una lámina para un uso de humedad indirecta y una humedad muy poquita como una alacena o un clóset pero nosotros los ticos todo lo tropicalizamos y si vemos que sirve para algo lo usamos para el resto entonces la he visto en aleros la he visto en duchas y ese no es el uso adecuado de ella para eso hay otras láminas ok luego tenemos las láminas que son de yeso pero que su papel tienen fibra de vidrio con la fibra de vidrio es una es un elemento que hace que pique muchísimo la lámina pero la fibra de vidrio le ayuda a la lámina a soportar más humedad como por ejemplo para usarla con murosec pero esta lámina también le hemos dado un mal uso la similar de esta lámina verde que esta se llama Secure Rock de Georgia Pacific es la dense glass que es la amarilla que me imagino que todos la conocen y la han visto mucho en fachadas estas dos se ven muchísimo en fachadas estas se pueden utilizar en fachadas si solo si con un tratamiento especial que ahora vamos a ver en el caso de duchas se puede utilizar la lámina Fiber Rock que esta lámina es la tapa del perol esta lámina bueno un paréntesis cuando yo estaba en la U había un profesor que se llama Paul Arroyo no sé si todavía creo que todavía ya no está y él decía que nosotros los ingenieros somos la tapa al perol bueno el Fiber Rock es la tapa al perol o sea es una lámina de yeso con celulosa mezclado entonces toda ella es una sola cosa y esta lámina es súper dura súper resistente es una lámina que se utiliza en hospitales en cuartos limpios en cuartos de cirugía en pasillos de escuelas porque si yo la golpeo no hay papel que se rompa no hay yeso que se desprenda o sea ella es una sola y adicional se puede utilizar en duchas igual con un tratamiento especial que en este caso sería una membrana líquida como la de la ticret que la ticret tiene una membrana líquida que se llama hidrovan que hasta una cajita de cartón si uno le aplica el hidrovan perfectamente funciona como si fuera una piscina y el agua no va a pasar ok esta es la otra lámina cortafuego igual a esta y esta es una lámina similar a esta de National Gibson que se llama XP que es una lámina morada que es para ser usada en baños no en ducha sino en el resto del baño y puede ser enchapada ok ¿con qué tornillos anclo la lámina a la estructura? se va a anclar con tornillos punta broca en el caso de estructuras gruesas de calibre 22 para arriba o con tornillos punta fina en caso de estructuras calibre 22 para abajo existen tornillos de una pulgada una y un cuarto una y cinco octavos y dos pulgadas de acuerdo a la cantidad de láminas que yo tenga por cada lado ¿por qué cantidad de láminas? porque por ejemplo para una pared cortafuego el ensamble más estándar y más conocido es el ULU419 que es para una hora un forro de cada lado para dos horas dos forros de cada lado tres horas tres forros de cada lado cuatro horas cuatro forros de cada lado entonces yo voy ocupando cada vez que los tornillos sean más más largos para poder llegar a anclar la lámina hasta la estructura esta es una pregunta que me hace muchísimo ¿cuál es la manera correcta de instalar la lámina? la lámina yo la puedo instalar de por ejemplo en este caso metro 22 por 244 entonces en este caso noten que la lámina estaría anclada a tres estuts pero si yo instalara la lámina horizontal de 244 por metro 22 noten que la lámina estaría anclada a cinco estuts entonces en mi caso personal a mí me gusta más que la lámina esté anclada de manera horizontal y en pata de gallo para los empastadores no les va a ser mucha gracia porque para ellos es más fácil llegar desde arriba de hasta abajo y empastar la junta a llegar a hacerlo por secciones pero si yo en el aposento tengo una luz muy crítica que le dé a esa pared o que le dé a ese cielo y el empastador no es muy ducho me va a sacar donde están las juntas y la idea es que en el gypsum no se note donde están las juntas entonces esta es una forma útil de perder las juntas en caso de que yo tenga una luz crítica en mi pared o en mi cielo ahora la manera correcta de instalar una pared es si yo empiezo con media lámina de este lado al otro lado empiezo con lámina completa y más aún si mi pared es una pared cortafuegos si mi pared es una pared cortafuego bueno hace ya no me acuerdo cuántos años pero hace como 5 o 6 años tuve la oportunidad de estar en Chicago y de ver cómo fallaba en UL en el laboratorio y ver cómo fallaba una pared cortafuego y las paredes cortafuegos fallan por las juntas entonces es muy importante que la junta siempre está en traslapadas entre un forro y otro nunca las juntas pueden coincidir porque la pared fallaría más rápido y el humo se pasaría de un aposento a otro de una manera más rápida entonces por ejemplo noten acá que en el primer forro se colocó media lámina en el segundo forro se colocó lámina completa y del otro y del otro lado como empecé con lámina completa y terminé con media lámina y esto aplica también a la vertical entonces yo empiezo con media lámina también cortada a la horizontal para que nunca coincidan las juntas ni verticales ni horizontales eso es muy importante en paredes cortafuegos las láminas por lo general no deben estar pegadas al piso y es algo que uno ve mucho en proyectos uno siempre le recomienda a los muchachos que tiren pedazos de lámina para que la lámina yo apoyar la lámina en esos pedacitos puedo anclarla y posterior retiro los pedacitos limpio la superficie y puedo colocar el sello corta humo en caso de que sea una pared cortafuegos y en la parte superior lo que se deben dejar son tres octavos para que yo suba la pared y la lámina perdón y la asiente en el forro inferior ok ahora ¿cuántos tornillos deberían ir por lámina? pues por lo general nosotros presupuestamos alrededor de 50 tornillos por lámina porque deberían de estar distanciados a no más de 20 centímetros cuando revisamos en proyectos el tornillo tiene que estar al ras de la lámina no puede sobrepasar porque entonces rompí la lámina de yeso y el yeso se empieza a desprender por miedo a romperla no puedo dejarlo más afuera o inclinado porque entonces tendría que engrosar muchísimo la pasta para tapar este tipo de efectos entonces no se asusten pero estas cosas o sea estas fotos fueron del año pasado en una torre residencial de aquí de Curriabat yo soy de Curriabat donde el muchacho se desquitó con la lámina este tipo de instalación no es correcta ni adecuada y esta otra es que en duchas pusieron la lámina verde en la sección que no recibe humedad directa eso está bien y acá está una lámina duroc que ya está enchapada pero entre unión de materiales diferentes ahora lo vamos a ver hay que colocar una junta de control o hay que colocar una jota porque yo debo reflejar la junta porque en caso de sismo eso va a ser una reventadura perenne entonces es mejor una junta controlada que una grieta descontrolada ok estos son otros detalles que pone la lámina a la fuerza láminas empanzadas que me da pereza cortar la formaleta para colocar la lámina todas esas cosas lamentablemente a veces uno se las encuentra ok en los marcos de puertas y ventanas siempre los instaladores por lo general vienen con láminas completas lámina completa entonces pongo el pedacito del cargador los cargadores de puertas y ventanas son puntos de muchísimo movimiento entonces si yo no corto la lámina a la mitad del cargador de la puerta y bajo al menos 30 centímetros voy a tener que dar servicio por venta por siempre se me va a reventar siempre esa junta entonces siempre es recomendable y decirle a los muchachos ellos van a decir pero voy a perder todo este pedazo de lámina no importa no importa para eso se pasa directo sobre puertas y ventanas para este caso en particular ok con tres elementos yo voy a acabar mis paredes y mis cielos en el caso de paredes internas se va a acabar con pastas que son a base de agua y también con cinta de papel hay gente que le gusta usar una cinta de fibra de vidrio pero esa cinta no es tan buena como la cinta de papel y existe otra cinta de papel que trae un refuerzo de pvc esto que está acá y esto que está acá es un refuerzo de pvc que la hace mucho más resistente entonces por ejemplo si tenemos un cielo que está reflejando la cubierta a dos aguas el punto de la cumbrera por el lado posterior si yo le coloco una cinta de papel normal se va a reventar por el movimiento entonces he recomendado esta cinta la ultraflex en detalles donde el ángulo de la cinta no es 90 sino que tengo un ángulo diferente entonces esta cinta funciona muy bien las pastas que vienen en cubeta ya vienen listas nada más se mueven y están listas para usar también existe la misma pasta pero que viene en saco entonces no estoy vendiendo agua entonces son un poco más económicas pero el instalador tiene que prepararla en sitio y tiene que ser una persona que tenga el conocimiento de cuánta agua aplicar para que no vaya a perder la elasticidad que necesita la pasta para funcionar de una manera correcta nosotros en la fábrica de metales producimos este esquinero que se llama esquinero metálico es un esquinero súper barato vale como 200 o 400 colones que se va a colocar en los marcos de puertas y ventanas que por lo general lo que estimamos son 5 unidades de esquinero por cada puerta o por cada ventana a menos que sea una puerta doble entonces ahí sí había que aumentar al doble la cantidad de esquineros y también ah bueno ya casi les hablo de los otros esquineros ok para que ustedes tengan una idea de la pasta de secador de la pasta de cubeta la pasta de cubeta seca por ambiente entonces si estamos en un ambiente muy húmedo de una humedad relativa del 90% y por ejemplo estamos en Monteverde a 13 grados una capa de pasta puede durar 6 días en secar entonces yo no puedo esperar 6 días a que una de las 3 capas que yo tengo que dar para un nivel de acabado 3 que ahorita vamos a ver los niveles de acabado no me sirve entonces para situaciones como esa existen pastas de secador rápido que ellas secan por proceso químico existen pastas de 20 45 y 90 minutos ¿a dónde es recomendado utilizarlas? siempre en aleros y en duchas porque la pasta anterior la cubeta como les mencioné ella seca por ambiente entonces si el ambiente siempre está húmedo ella nunca va a secar entonces en estos casos es mejor utilizar las pastas de secador rápido tenemos esta que es súper suave y también contamos con esta otra pasta que se llama Durabon que es súper dura es una pasta ideal para utilizar con Fiberrock en cuartos de cirugía en pasillos de hospitales y por lo general se hace con un nivel de acabado 5 que ahorita vamos a ver qué es un nivel de acabado 5 para garantizar de que toda la pared esté cubierta de pasta y no vaya a haber golpes no se vaya a desprender nada de la pared sino que la pared va a estar completamente protegida por esta pasta esta pasta es tan dura que hay que acabarla en húmedo entonces yo aplico una capa voy retirando excesos voy aplicando otra y tiene que ir una persona al lado mío mientras yo voy acabando una persona tiene que ir aplicando con esponja y llaneteando porque si me devuelvo en 45 minutos o tengo que ir por poquitos o mejor trabajo en paralelo con una persona para garantizar el correcto acabado de esta pasta ok estos son los niveles de acabado que les mencionaba por lo general si ustedes ven licitaciones dice pared liviana nivel de acabado 3 o pared de cuarto limpio nivel de acabado 5 ¿qué es eso? nivel 0 es la unión de lámina con lámina el nivel 1 es cuando yo aplico cinta y embebo aplico pasta perdón y embebo la cinta de 2 pulgadas mi nivel de acabado 2 es mi primer capa encima de la cinta y mi nivel de acabado 3 es una segunda capa encima de la cinta este por lo general es el acabado típico de oficinas de casas de habitación ese es el nivel pero si estoy con un cuarto de cirugía o un cuarto limpio o estoy en una casa van a ocupar pegar papel tapiz que son muy delgados o pinturas o papel tapiz satinado o pinturas satinadas entonces tengo que llegar hasta un nivel de acabado 5 que eso requiere otra capa de pasta en la junta entonces por ejemplo esto es un ancho de 4 pulgadas 6 pulgadas 8 pulgadas y luego viene el empastado total entonces yo voy engrosando las capas y haciéndolas más delgadas conforme voy avanzando en el país algunos empastadores tienen desconocimiento y pasan del nivel 3 al nivel 5 brincándose esta capa entonces siempre es importante explicarles a ellos que ocupamos una cuarta capa y después ya llegar al nivel 5 ok vimos el esquinero metálico que es sumamente económico ese esquinero metálico es ideal para utilizarse en el GAM y en zonas donde no haya estudios de que hay un nivel alto de corrosión como por ejemplo Turrielba o otras zonas cerca de volcanes que por lo general tienen un nivel de corrosión alto en esos lugares perdón se utilizan lo recomendado es utilizar esquineros plásticos existen esquineros plásticos de uso interior y esquineros plásticos de uso exterior entonces los esquineros plásticos de uso interior tienen los huequitos pequeñitos porque la pasta ocupa una muy poca área para adherirse los esquineros exteriores ahora los vamos a ver son más tienen huecos más grandes porque el muroseco ocupa mayor área para adherirse esos esquineros es ideal utilizarlos en zonas costeras o zonas de alto nivel de corrosión ok existen esquineros de ángulo de 90 y esquineros de ángulo de 90 pero que vienen sangrados en caso de que yo tenga que hacer una curva también existen esquineros con acabado curvo y esquineros con acabado curvo que vengan sangrados en caso de que tenga que hacer arcos existen jotas la jota es uno de los elementos que les mencioné en la pared que estaba verde y duroc entonces yo puedo colocar una jota en la pared verde para que tope con la pared de duroc pero por lo general esto se hace cuando tengo una pared liviana que va a topar con una pared de concreto para garantizar que la junta quede bien reflejada es mejor utilizar este tipo de elemento también existen jotas redondas en caso de que yo esté usando todos los esquineros redondos y existe este otro perfil que se llama perfil sombra que es un perfil que se utiliza para separar el cielo de las paredes porque por lo general lo que se hace es que se encinta y se empasta la unión en ángulo de 90 entre cielos y paredes y casi no pasa pero hay algunos casos donde se revienta puede que se empiezan con movimientos diferentes y se revienta entonces en esos casos es mejor utilizar el perfil sombra ok aunque sea un sistema liviano igual requiere juntas de control así como ustedes ven en el mall que los pisos después de ciertas distancias hay flejes para separar una sección de otra el sistema liviano es igual en paredes internas después de 9 metros 9 por 9 o cada 81 metros cuadrados yo voy a ocupar hacer una junta de control que pasa mucho en obra que le digo al ingeniero de ahí no pusiste la junta y me dice ah sí ya voy a romper y a poner la junta y ya no sirve nada porque yo tengo que separar no solo la lámina también tengo que separar la estructura para que esta sección se mueva diferente de esta sección ok y en cielos rasos también acá 9 metros 9 por 9 o en secciones como estas por lo general en cielos si tenemos una sección como esta y no tuvimos el cuidado de que la lámina pasara los 30 centímetros que vimos ahora y precisamente aquí quedó la junta o acá o acá siempre van a tener una reventadura siempre 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 ahora qué pasa si tengo que hacer una junta de control en una pared cortafuego para evitar que el humo pase un aposento al otro yo tengo que decirle al instalador dónde van a ir las juntas para que antes de colocar la doble estructura coloque lámina tipo C o tipo X internamente para que me proteja perdón ese punto posible de paso de humo ok ahora vamos a hablar ya vimos lo que es forrar y acabar paredes y cielos internos ahora vamos a hablar de paredes externas las paredes externas se pueden forrar con láminas cementicias de cemento porcelain como la duroc o la base perdón la permabase o se pueden forrar con láminas de yeso con papel de fibra de vidrio como la Secure Rock o la E2XP de National Geek estas dos láminas por lo general siempre se han podido utilizar en fachadas con sistemas IFS que el sistema IFS es bueno ya casi lo vamos a ver con sistemas IFS y las láminas de cemento con sistema DEVS que es aplicación directa ok entonces en aplicación directa yo voy a tener una barrera de agua que por lo general es una tela nosotros manejamos la marca TYPAR que es una una tela que tiene una tecnología muy interesante porque permite que la pared respire de adentro hacia afuera pero no permite que el agua pase ok entonces básicamente una pared exterior vimos anteriormente que la estructura iba o a cada 40 o a cada 30 o a cada 20 dependiendo de la altura dependiendo de las cargas de viento voy a colocar una barrera de agua la lámina duroc una cinta de malla que en el caso de fachadas es de 4 pulgadas ya no de 2 y voy a colocar muro seco en toda la fachada que voy a embeber una malla de refuerzo que es de 1 metro por 46 de largo y más muro seco para tapar la malla y posterior a eso acabado final el base coat como su nombre lo dice es una base yo tengo que acabar ya sea con pintura con estuco o algún tipo de acabado ok entonces un sistema DEVS está compuesto por estructura una lámina de yeso en la parte interior fibra de vidrio en el caso de que necesite algún este temas térmicos y acústicos mi barrera de agua taipa mi lámina duroc muro seco y acabado final esa es este la composición de una pared DEVS ahora el duroc y el base coat este van a producir corrosión en tornillos galvanizados entonces yo voy a necesitar utilizar tornillos duroc que son tornillos que tienen un baño cerámico que no permite que el alcalis del concreto los consuma igual la cinta de 4 pulgadas y la cinta de 1 metro por 46 de largo son alcalis resistentes entonces ¿cómo se instala el taipa? porque si lo instalo mal voy a tener y es un edificio he visto que el piso o primer piso recibí cataratas de agua entonces es importante saber y guiar a los instaladores de cómo se debe instalar el taipa el taipa yo lo voy a instalar como si yo estuviera forrando el edificio con un regalo yo lo voy a forrar por completo de abajo hacia arriba como si estuviera instalando un techo y voy a hacer traslapes de 15 centímetros tanto en la vertical como en la horizontal y siempre el que viene superior va a caer encima del que está inferior para que el agua vaya escubriendo hacia afuera las ventanas yo las voy a cortar y voy a trasladar los excesos para los lados y voy a reforzar toda la ventana porque las ventanas son puntos críticos por donde es que se filtra más el agua porque no se le hace el tratamiento adecuado y en la parte inferior al taipa que es esta línea punteada que vemos acá hay que colocar un botaguas y una jota en este caso aquí hay un esquinero pero es una jota para ayudar a sacar el agua entonces ¿qué pasa mucho? que a los arquitectos no les gusta el botaguas no les gusta que se vea la linecita del taipa entonces le pegué el piso encima o lo rellené con tierra y el agua siempre va a buscar por donde irse y lo que hace es que se va a la pared interior y tenemos serios problemas en la parte interior de los apartamentos entonces el sistema funciona perfectamente siempre y cuando tengamos buenas prácticas constructivas en los marcos de partes y ventanas yo necesito hacerle al cargador perforaciones a la jota a cada 15 centímetros para que el agua que está recogiendo el taipa tenga por donde salir y no se me vaya al otro lado del cargador que por lo general voy a tener un esquinero metálico que después uno empieza a ver que tiene puntitos de óxido y es porque el agua se está trasladando a la parte interior del edificio ok este es la jota que si ven tiene los las perforaciones mucho más grandes que las de Gibson ok y también existen esquineros para exterior esta foto que están viendo acá es un esquinero interior pero por ejemplo si el esquinero metálico costaba 400 colones el de Gibson puede costar 1000 colones y el de permabase o esquinero duro puede costar 3000 colones entonces a veces el instalador por ahorrarse unos cuantos pesos pero al final no se está ahorrando nada porque tiene servicio por venta coloca o tal vez por desconocimiento coloca esquineros de interiores y peor aún los instala con grapas que las grapas no son resistentes al galis de concreto y se van a empezar a oxidar van a generar como burbujas de óxido se desprende el muro seco y quedó expuesto el esquinero entonces lo correcto es anclar los esquineros con tornillos duro a cada 20 centímetros ok en fachadas hay que hacer juntas de control también a veces es complicado porque viene una estructura primaria y no quieren separarla entonces a veces es complicado hacer las juntas de control en fachadas pero de igual manera hay que separar todos los elementos que llegan a la junta de control ahorita vamos a ver otra imagen donde se ve más claro y las juntas de control en exteriores si estoy utilizando permabase se van a acceder a cada 4.8 metros y si estoy utilizando duroc se van a acceder a cada 6 metros entonces yo tengo que separar la estructura la barrera de agua la lámina tengo que separar todos los elementos para que esta sección se mueva diferente a esta entonces que pasaba mucho hace 10 años por ahí lo mismo le decía al ingeniero no colocaste la junta tranquila ya voy a romper ya voy a pasar el metado y voy a romper para colocar la junta y después tenían problemas de filtración serios porque no solo rompieron la lámina también rompieron la barrera de agua entonces si no se puso ya no se puso es mejor buscar otra solución antes de romper ok en el caso de precintas existe este elemento que se llama esquinero corta lágrimas que va a hacer que toda el agua que viene de acá llega aquí y cae que cuando se hacen este por ejemplo losas de concreto los maestros de obras por lo general lo que hacen es que colocan un palo de escoba mientras el concreto seca después lo retiran y quedó un dintelcito es precisamente lo mismo pero con un perfil plástico y igual si está colocado el taipar hay que hacerle perforaciones a cada 15 centímetros para que el agua que está recogiendo el taipar tenga por donde salir entonces este es el esquinero corta lágrimas también existe la jota corta lágrimas que lo que tiene es un pedacito adicional que hace que el agua llegue ahí y caiga acá les volví a colocar la pasta de secado rápido para recordar que en aleros se debe utilizar este tipo de pasta y no se debe utilizar la pasta convencional en aleros siempre es importante colocar perfil de ventilación antes ustedes ven las casas antiguas que todavía en el país y uno ve que por ejemplo los pisos de madera había ventilación para los pisos había ventilación para los aleros pero esas prácticas se han perdido y nosotros por lo general buscamos de que vuelvan entonces los el perfil de ventilación de alero lo que me ayuda es a sacar el aire caliente que se produce entre la cubierta y el cielo ese aire caliente es condensación la condensación luego se hace como una fuerza que hace que empiece a fallar en los puntos más débiles que son las juntas entonces vemos que se empiezan a desprender la cinta de papel y dicen es que seguro le agregaron agua a la pasta o de tanta condensación se empiezan a ver manchones de hongo por el exceso de agua que se produce entre el cielo y la cubierta y se podría resolver si ponemos ventilación a ambos lados de los aleros para que haya un control cruzado y el aire caliente pueda salir ok ya vimos la la barrera de agua Typar por la implicación que tiene el Typar de que hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar ha perdido fuerza en los proyectos constructivos del país y de unos años para acá se ha estado utilizando una barrera líquida en vez del Typar esta barrera líquida es sumamente chiclosa sumamente elástica entonces no voy a ver grietas en la fachada si no puse la junta de control aplico esta membrana y esta membrana me va a dar mayor elasticidad entonces no voy a ver reventaduras y me va a ayudar a que el agua no filtre hacia el lado interno este Parex que es la marca que lo presentamos nosotros tiene ciertos elementos utilizan esta cubeta el water seal utiliza una malla en nuestro caso utilizamos la de 6 pulgadas utiliza un moruseco especial y utiliza una malla que es igual a la verde de nosotros de 1 metro por 46 de largo y un premier o base para antes de la pintura si se utiliza todo el sistema Parex garantiza que el agua no va a entrar en la fachada entonces y otra ventaja que tenemos con la membrana líquida es que podemos utilizar esta lámina verde y la dense glass en sistemas DEVS que es aplicación directa porque por lo general estas láminas se han usado en fachadas si, solo si con aplicación IFS que es que yo tengo una insolación o un estereofón adelante que va a ser el que va a resistir las inclemencias del tiempo entonces se ha aplicado a la membrana esta malla es una malla de 6 pulgadas la que tenemos nosotros muro seco de manera dentada el estereofón que este estereofón no es cualquier estereofón es un estereofón deshidratado porque si se coloca un estereofón recién hecho hidratado cuando él se deshidrate va a aparecer la fachada como si fuera una culebra por ejemplo ok voy a ocupar la malla de refuerzo que es de 1 metro por 46 de largo muro seco y acabado final este es el sistema IFS ok ahora con la misma lámina verde podemos usar el sistema DEVS pero con la membrana líquida pares encima es la única forma de que UDSG garantice que esta lámina y Georgia Pacific con la dense glass garanticen que esta lámina funcione en aplicación directa ok que pasa un punto débil que tenía el taipar es que el taipar llegaba hasta acá entonces uniones entre concreto y liviano en fachadas era por donde también se metía muchísimo el agua el parex tiene un detalle de que yo puedo colocar la cinta de 6 pulgadas uniendo el concreto con el liviano poner aquí un backer road para que no se me vaya mucho material del parex y puedo proteger esta este punto crítico que antes era un punto por donde se metía mucho el agua ok ahora vamos a hablar de fibras ok tenemos existen diferentes anchos de fibra de acuerdo al ancho de la estructura entonces existen anchos de 2 y 5 octavos 3 y media y 6 y media que es lo recomendado por ejemplo si yo estoy usando estructura de 4 pulgadas entonces utilizo fibra de 3 y media porque yo voy a tener lámina fibra una cápsula de aire lámina cuando la onda del sonido pase sobre lámina fibra aire lámina todos estos diferentes materiales de diferentes densidades hacen que la onda del sonido se disocie no se quite por completo pero si se disocie entonces siempre es una buena práctica poner la fibra un poco más angosta que el ancho de la estructura por ejemplo no es adecuado que en una estructura de 4 yo usar una fibra de 6 pulgadas no tiene ningún sentido ok existen fibras de rollo libre y fibras con papel kraft el papel kraft es una barrera de vapor pero también es una forma fácil de instalar la fibra es mucho más manejable y también existe la fibra mineral que la fibra mineral en cuanto a temas acústicos es muy similar a la fibra de vidrio pero es muchísimo más cara porque es está hecha para ser usada en algunos ensambles corta fuego entonces existen láminas que yo puedo lograr con menos fornos por ejemplo hablamos que el ULU 419 dos fornos de cada lado llegó a dos horas existe una lámina que se llama ultra coat que es de 3 cuartos de pulgada que si yo pongo una de cada lado pero con fibra mineral en la cavidad yo llego a las mismas dos horas entonces en ensambles donde se menciona la fibra mineral no se puede sustituir por fibra de vidrio jamás porque entonces el ensamble no cumpliría el tiempo indicado ok y también existe en en paredes corta fuego este otro accesorio que se llama Sherwood Acoustical Sealing es un sellador acústico que evita para que pase el humo de un aposento al otro entonces por lo general se coloca como dejamos levantada la lámina media pulgada se sella este punto hay gente que sella el track lo cual es erróneo porque el humo puede pasar de un aposento al otro en este sentido y también se debe sellar cualquier perforación que se le haga a la pared liviana electromecánico cualquier caja eléctrica cualquier toma corriente apagador cualquier cosa se debe sellar entonces existe todo un manual con un montón de pruebas UL de acuerdo a el tipo de tubería el diámetro de la tubería el tipo de cable que está llevando así debe ser el ensamble que yo haga para que me resiste para no alterar el funcionamiento de la pared corta fuego ok bueno básicamente eso sería el tema livianos básicos existe el sistema chaf y cielos sismos resistentes que no sé si por lo menos vemos el chaf un momentito o si pasamos a dudas una vez Gabriela o Daniela gracias ingeniera alguna consulta que los estudiantes tengan la pueden hacer por medio del chat ok bueno incluso si alguien quisiera preguntar ahorita y Alexandra sí bueno yo pienso que tal vez no sé qué tan tan extenso sea tal vez querías mencionar así por encima o o tal vez como habías dicho podríamos organizar más adelante otra charla ok si gusta para que no les quede duda puedo mencionar qué consiste el sistema y después este podamos verlo con tiempo igualmente como decía Daniela si alguien va teniendo dudas entonces el español escriben en el chat o esperan ahorita que tal vez ya podamos traerlo por medio del libro aquí tenemos unas dudas no sé si voy a irme más arriba a ver cuál es la primera ok tenemos Andrés Meléndez que pregunta dice yo tengo una consulta he visto pasta rápida de 5 minutos o algo parecido ese cómo funciona ok la pasta rápida de menor tiempo es la de 20 minutos porque en 5 minutos imagínate la mezclaste y la empezaste a aplicar y ni siquiera te dio tiempo de hacer nada y ya se secó y la pasta de secado rápido no se puede dejar muy gruesa porque después ni con un esmeril ¿verdad? entonces el menor tiempo es 20 minutos pero los 20 minutos casi no se mueve porque este es muy poco el tiempo entonces por lo general es de 45 minutos ok vamos a ver esa es la pregunta de Andrés ¿es apropiado usar para exterior duroc y en interior yeso? sí, correcto correcto Henry Kimberly ok ok tenemos a Esteban Hidalgo dice buenas noches a mí me gustaría saber el peso en kilogramos metro cuadrado del sistema liviano ojalá incluir repello muchas gracias ok yo les puedo pasar los pesos por sistema donde la he visto es USG Isisam sí la Isisam de 5 minutos no lo más son lo mínimo son 20 minutos Ernesto creo no Esteban aquí me lo preguntó Andrés perdón Andrés no de 5 minutos bueno igual puede que exista pero en el país no se maneja porque de verdad no da tiempo para hacer absolutamente nada ok ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ok vamos a ver rápidamente el sistema chaff el sistema chaff fue inventado en 1950 en Estados Unidos en Chicago porque bueno Chicago fue una ciudad que se reconstruyó porque era toda de madera y hubo un incendio muy fuerte por ahí de 1920 y esto hizo que Chicago sea una ciudad especializada en fuego por eso ahí está la mayoría de los laboratorios que le hacen prueba a cualquier elemento que tenga o que quiera tener el sello WELL en el caso del Underrated Laboratorio ok entonces la ventaja que tenemos con el chaff es que yo puedo armar la pared por el lado de la loza o sea por este lado y no armar la pared por el lado del ducto que yo tendría que armar un montón de andamios o guindar un viejillo que me vaya a anclar cada lámina entonces este sistema es el único sistema que se arma estructura y lámina a la vez este sistema utiliza una estructura que se llama CH STUT y JTRAC esta estructura nosotros no la producimos acá sino que la traemos de Estados Unidos esta estructura la traemos de calibre 20 hay en calibre 25 pero por lo general nosotros preferimos tener el calibre más grueso calibre 20 el ancho hay en 2 y media y en 4 pulgadas hay otros anchos pero esos son los que manejamos porque son los que más se han utilizado en el mercado utiliza una lámina de 1 pulgada entonces yo voy a colocar el JTRAC que vimos que se coloca el TRAC se coloca abajo y arriba en este caso el TRAC se coloca en todo el marco del elevador entonces yo lo voy a colocar arriba y abajo pero también en el principio y fin de la pared y los CH-STUDs yo los voy a colocar a cada 60 centímetros entonces esta lámina de 1 pulgada ya viene cortada de 60 entonces yo pongo estructura lámina estructura lámina estructura lámina y se va armando el conjunto del lado del elevador del lado de por donde las personas van a caminar se arma como una pared liviana normal que si son 2 horas entonces se va a armar con 2 forros ok básicamente eso es ella requiere un sello de 1 pulgada en la parte superior y ella esta lámina no se ancla con tornillos sino que ella queda prensada en las aletitas de la parte de la H yo les puedo pasar también un video para que vean cómo se arma esta estructura no sé si alguien tiene alguna duda ok bueno hay algunas algunas que estaban aquí en chat pero igualmente no sé si los que escribieron o alguien quiere hacer las preguntas a ver ya pueden activar el micrófono si gusta y si no hay entonces ahí sí podemos leerlas ok por ejemplo Graving pregunta que si es recomendable a la hora de forrar las paredes dejar un espacio de junta entre lámina y lámina no no es necesario o sea las láminas quedan topaditas máximo 3 milímetros de distancia porque si dejo una distancia muy grande no voy a lograr taparlo con la pasta y se me va a reventar ok si alguien tiene alguna duda también puede preguntar con el micrófono bueno por ahí teníamos igual algunas en el chat Kimberly preguntaba creo que es si duroc puede ser utilizado también en el interior si claro en duchas se puede utilizar o si quiere un acabado de muro seco puede utilizar la lámina duroc por ejemplo es una lámina que puede costar 8 mil o entre 8 mil y 10 mil colones y una lámina de Gibson regular cuesta alrededor de 3 mil 200 3 mil 300 colones entonces casi no se utiliza en toda una edificación a menos que sea una zona que vaya a estar con humedad y ok vamos a ver aquí hay otra pregunta que dice Graven Serrano y dice que si es recomendable a la hora de forrar las paredes dejar un espacio de junta entre la lámina y la lámina ah si esa ya se la respondí que van topaditas no puede exceder los temperamentos yo tengo una pregunta perdón ajá este vamos a ver si bien es cierto las láminas de Gibson son las que se recomiendan para inferiores verdad tal vez sin estar expuesto a la humedad pero dependiendo del uso por ejemplo en escuelas donde hay niños que corren y demás que pueden golpear las paredes y quebrarlas con facilidad que se recomienda en ese caso digamos que están expuestas a a golpes el fiber rock ok el fiber rock como lo vimos y no el fiber rock como lo vimos y con pasta durabón que es ideal para pasillos no sé si alguien tiene alguna otra pregunta aquí hay más dice David Mora que que se recomienda más para las juntas usar cinta tipo malla o papel para que no reviente el mortero para las juntas ok si es acabado con pasta la ideal es la cinta de papel de 2 pulgadas existe cinta malla de 2 pulgadas pero no es tan usada ni tan buena como la cinta de papel la cinta de 4 pulgadas es ideal para usarla con muro seco no podemos usar cinta de papel con muro seco ok tenemos otra pregunta que dice alguna solución económica para evitar ruido que siempre he escuchado estereofón de por medio pero nunca he conocido una respuesta técnica ok el estereofón si ustedes ven todas las hieleras están hechas de estereofón entonces el estereofón les va a funcionar en temas térmicos pero no en temas acústicos en temas acústicos funciona el sello acústico funciona la fibra de vidrio funciona que yo ponga láminas más densas como por ejemplo láminas de 5 octavos de fiber rock o láminas de 5 octavos 5 octavos tipo X dependiendo del STC que yo requiera voy a ocupar colocar dos forros de cada lado con fibra con sello en el perímetro esos elementos si funcionan bien en temas acústicos ahora veo que Jonathan pregunta que cuánto rinde una jugueta de pasta 25 metros cuadrados en un nivel de acabado 3 si es un nivel de acabado 5 por lo general se pone un rendimiento de 17 metros cuadrados tenemos otra pregunta de Nancy esa fue que me la salté dice este sistema liviano se puede utilizar en construcción con contenedores si claro si claro es ideal con contenedores porque puedo utilizarlos para forrar los perímetros o puedo utilizarlos para forrar hacer aposentos adentro del contenedor o puedo utilizarlos para unir un par de contenedores entonces si claro van muy de la mano ambos que alguien tiene alguna otra pregunta chicas yo yo tenía otra pregunta ajá este bueno yo había escuchado que la vida no es muy extensa de un sistema liviano este eso que seguridad le puede dar a un cliente ok por ejemplo las paredes de duroc perdón de bloc prácticamente que son de por vida ¿verdad? pero por ejemplo tengo una edificación o una casa y mentira que en 50 años no tengo que hacerle ninguna remodelación ni que mis necesidades cambien o que cambie de dueño y que la pared que está aquí yo no la quiero entonces paredes en exteriores la garantía hoy precisamente la caja me preguntaba exactamente esto la garantía de exteriores es de 10 años pero como le comentaba a la gente la caja no es que en 10 años la pared se desintegró y desapareció sino que les mandé una lista de proyectos a nivel mundial donde hay edificios que tienen 30 años y las paredes están íntegras siempre es importante tener buenas prácticas porque como vimos si la pared cuando estructuré la pared estaba llena de agua estoy comprometiendo la vida de la estructura entonces siempre es importante tener buenas prácticas constructivas en interiores la garantía es de 30 años entonces igual como te comento o sea mentira que en 30 años no pasó de una generación a otra como para hacer cambios algún cambio ¿verdad? Ok muchas gracias con mucho gusto muchachos ¿alguien más? sí yo tengo una consulta mi nombre es Jesús López es que ingresé desde otro usuario porque era el que tenía a la mano mi consulta es a la hora de forrar paredes pues tengo conocimiento de que la lámina se pone de manera horizontal ¿verdad? entonces mi consulta es si esa es la manera correcta o si uno la instala vertical es totalmente erróneo ese concepto en el caso en el caso por ejemplo USG y National Gibson ellos indican que cualquiera de las dos formas es correcta cuando vimos la parte de ensamblado de paredes hablábamos de que si la pared tiene una luz muy crítica o el cielo va a tener una luz muy crítica es mejor instalarlo horizontal o en pata de gallo para perder las juntas y este que no vaya a ver no se vayan a ver reflejadas por la luz pero cualquiera de las dos formas es correcta la otra cosa es que digamos bueno siempre se instala de forma contraria como está en los postes ¿verdad? o el correcto ok de acuerdo muchas gracias ok te lo voy a mostrar acá vamos a ver acá está la imagen ok esto es metro veintidós esto es metro veintidós el largo es dos cuarenta y cuatro correcto si yo coloco la lámina de manera horizontal voy a tener dos cuarenta y cuatro entonces nota que en dos cuarenta y cuatro la lámina va a estar anclada a cinco postes si yo coloco la lámina de manera vertical la voy a anclar solo a tres postes entonces por eso como les mencionaba es muchísimo mejor colocar la lámina de manera horizontal en mi caso particular y personal así es como me gusta construir pero cualquiera de las dos formas es válida para fábrica y avalado para fábrica de acuerdo muchas gracias con mucho gusto ingeniera tenemos otra pregunta pregunta Kimberly que cuál es el material con el cuál material es el mayor recomendado para trabajar en contenedores ok puede ser Gibson regular puede ser Gibson Moltoff que es el de papel verde que me va a resistir cierta nivel de humedad y no se me va a formar hongo ni mo puede ser cualquiera de los dos no es necesario que uses una lámina muy buena como el five rock o el du rock a menos que vaya a estar expuesta a algún tipo de humedad perfecto muchas gracias con mucho gusto Alexandra este mucho gusto mi nombre es Ernesto igualmente Ernesto soy parte de la comunidad de estudiantes no sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta ya para finalizar verdad si no es así entonces Alexandra me gustaría de parte de la comunidad darte las las gracias por el tiempo que invertiste por el tiempo que sacaste dar las gracias también a a este conocimiento que yo sé que nos va a servir de mucho espero de verdad que los estudiantes lo hayan disfrutado recuerden que va a haber encuesta verdad para que nos para que nos ayuden ahí con la encuesta y tal vez recordarles verdad que por ahí también nos preguntaron que decían que para qué era el correo era precisamente para enviar la información y efectivamente el taller está grabado lo vamos a subir por los medios de la comunidad y se los vamos a hacer llegar no sé Alexandra si tienes algo más que decir no agradecerles la oportunidad que sepan que cuando estén que muchos mientras estudiamos trabajamos cualquier duda técnica que tengan con muchísimo gusto de lo que sea de sistema liviano con muchísimo gusto o si es este tema de ventanería o con muchísimo gusto podemos verlo yo con muchísimo gusto los puedo asesorar sin ningún costo eso es parte del servicio que dama copa a a todas las empresas constructoras y a todos los profesionales en un día muchísimas gracias con mucho gusto Ernesto por este medio ya quedamos oficialmente despedidos nos vemos para la próxima listo gracias vamos a poner la grabación gracias gracias Gracias.